Bien, vamos a terminar nuestro programa con sexismo inverso no existe, amigues. Por eso vamos a ver quién nos cogeríamos de todos estos muertos, quién nos hubiésemos cogido si hubiésemos podido. Elvis, vos sabés que yo no, bimbo, obvio que sí. Bueno, yo sí. Por la voz, yo tuve una obsesión mucho tiempo con Elvis Presley, porque pedazo de chongo increíble. Una voz, alguien que inventó algo, que ya muy poco la música lo hacen, él inventó un estilo para cantar, una manera de bailar, pasó a meter un montón de música negra, juntarla con el rock para inventar el rockstar, básicamente. No existía esa locura, inventó la groupie antes que los Beatles también, o sea, la fanática, el ataque de concha. Sí, entiendo. También un tipo que se casó con una nena de 15 años, que cuando sale de parir a Priscila, sale en silla de ruedas rota porque le hubiera sido un toro a una niña. Hay que decirlo. No entiendo su cara yo. Es rara su cara. No entiendo la cara de él. Es muy blanda la cara. ¿De él? Es una pared con... Unas cosas. Unas cosas, no me gusta. No me gusta. ¿Sabés la verga gorda que tenía ese hombre? ¿Cómo sabés? Porque es obvio que tiene una verga gorda. No, eso para mí no. Para mí también, no se puede ser Elvis con un pitín, lo siento. Hay gente que decís, acá hay una verga gorda que sostiene a este tipo, además del talento. Pero que, un loco hermoso. ¿Quién está donde puedo bancar, vieja? No, 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 un loco hermoso, una vida fascinante, que te cierren shoppings para comprar, bueno, y después triste, ¿no? Morirse de inodoro, marbitúricos, alcohol, lo que nunca hay que mezclar, y tampoco cenar como cenaba él, sándwiches de mantequilla de maní con banana frita en torre. Eso también te llevará. Le gustaba lo dulce. Le gustaba mucho lo dulce, era como el sándwich que le hacían cuando volvía a las que trabajaban ahí, era French Toast con banana y mantequilla de maní varios. Es la quinta comida del viaje de egresados. ¿En serio? No, cuando volvés de salir en el viaje de egresados te dan una quinta comida, tipo un churrasco. Qué linda. Yo no había cuando yo la comí. Qué linda la quinta comida. Ay, me acabo de enamorar de este cosa. Si es lo que yo manejo, es la quinta comida. Chicos, yo no me voy a coger a Michael Jackson. Nadie se va a coger a Michael Jackson porque no se entiende qué es. Nadie se va a coger a Michael Jackson. Si es un piolín, una hilacha, una pajita, una persona. ¿Qué es Michael Jackson? No soy un niño. Y además no somos un niño, no le interesamos. Él no nos quiere coger a nosotras. Él no nos quiere coger a nosotras. Pero por favor, si hay alguien de quien sigo llorando la muerte por no poder cogérmelo, es el potorro. Digo, lo que lloré cuando se murió ese hombre. Lo que lloró me iba a ir. Es una de las personas que más me cogería en la vida. ¿Qué? Y lo bien que te cogería, Malena. Todos los días. Todos los días. Para mí no se le para para nada. Bueno, ahora no, Danila. Pero ¿cómo no se le iba a parar al potro Rodrigo? No, para mí ni en sus mejores épocas se le paraba. ¿Qué está diciendo, Danila? Qué irrespetuosa. Vamos a la calle, Danila. Arreglar esto a la calle claramente. Claramente. Realmente no quiero pelearme con ninguna de ustedes. Pero ¿cómo no se le va a parar? Es una carrera sostenida arriba de otra verga también. Se llama Rodrigo el Potro. Rodrigo bueno. Ha venido bueno. Ha venido muy bueno. ¿Qué está diciendo? Este es Papa Blues. Disculpame, pero el potro Rodrigo, que... Yo estaba muy enamorada de él y pensé que iba a llegar a en algún momento estar cerca. Esta pasiva yo no la toco ni con un palo. Así te lo digo. A ver, pará. Bueno, él no, no. Muy, muy enrojado. Muy enrojado. Muy enrojado. Qué pesado. Qué pesado. Después se mata, la culpa es tuya. Dejate de joder. Qué pesado de mierda, no. Porque también hay que decirlo. Cuando se mató la carta que dejó, mirá. ¿Qué decía? Una pavada. No, fue muy triste todo. Yo me recuerdo ese momento porque era adolescente. Me gustaba Nirvana. Sabrina, que a mí me gustaba mucho. Fue muy triste porque la leyó... No, esperen. Pará. Pará. La leyó... La leyó... Cornilove. Cornilove. Llorando delante de todos. Puteándolo. Diciendo que el hijo... Puteaba. Fue un momento tristísimo. Ay, no me acuerdo. Tristísimo. No, eh... No, Carcovein no. 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 Y el que sigue es... Gustavo Cerati. No. Yo sé. No me gustan los ojos claros a mí, Danila. No puedo... No me excita el ojo claro. No me excita el ojo claro. Me lo cogería si no fuese un rockstar. Si fuese él siendo una persona normal... No. No, no, no. No, bueno, el rockstar... Me encantaría... Me hubiera gustado igual, te digo, janguear con él. Como que me parecería alguien que seguramente me caería bien sensible y culto. No, eso seguro que para mí era un pelotudo. Bueno. No lo sabemos. Para la manera también. Sí, sí. Hablemos mal de que se muere. Un poco es no, seguro. ¿Un poco? Pero muy talentoso, grandes letras. No sé, está bien, me caería, me cae bien. No le doy. ¿Qué es esto? Papo. No, vi a la noche. Ni el pedo. Ya estuve en un lugar donde estuvo el fantasma de Papo. No lo vi. Me gusta igual que luego de toda esta misoginia que él representa... Su nombre es una concha. Su nombre es una concha. Se llama Concha. Se llama Concha. ¿Cómo es el apellido? Concha Napolitano. Concha Napolitano. Ya mismo lo voy a tuitear para enojar a Bobby Flores. Totalmente. No, no me gusta ni cómo canta. No me gusta que se crea el que vivía en la Ruta 66. Vivía acá a la vuelta en Clay. En la Paternal vivía. Dejate de joder. No, la mona no. Walter Olmos. Tampoco, querida. Tampoco. Tristísimo todo. No, no lo doy para nada. Pará. Pará, pará. Porque tampoco voy a mentir. Si estamos acá jugando, la verdad. Borracha con la cabeza caliente. En una fiesta con la cabeza caliente como Horacio Guaraní. Me lo transo contra una pared y le aprieto la pija. Pero más que eso no. Yo me lo cojo pero no me lo chapo. La que sabe, sabe. Tenés razón, Malena. Me lo cojo y no me lo saco. Ni un besito. Esto es Leo Mattioli. No. Sí, a Leo Mattioli. La cogida que me lo... Con Leo Mattioli alquilo una habitación un fin de semana en un telo de Ruta. Y no me salió nada. Una parrillada pido. A la muerte. Y nos ponimos una parrillada en la cama. Una parrillada en la cama. Mientras le... Hermoso, no. Con Leo Mattioli. Mientras le chico a la pija, te sabés decir. Sí, con Leo Mattioli. Ya el sudor de Leo Mattioli por osmosis de droga. Pija y tira, pija y tira. Pija y tira, pija y tira. Uy, Leo Mattioli sí. No, con la presión. Con la uña, que te rasque la espalda con la uña larga. Con la uña larga, el rulo chiquito. Sí, que te cante un poquito. Me vas a acordar mucho a la tos de Antuillán. ¿Qué cantaba? Uf. ¿Quién es eso? No sé quién es. Hendrix. Es negro, qué sé yo. ¿Qué significa eso? Y que sí. ¡Los hay cabezas! No, querido. Famosa pija de Hendrix. Lo mismo que un solabargueste vamos a hacer. Es que... Te vas a ir de este programa. No, yo soy judía, puedo. Bueno. Bueno, busquen esta versión. Me calienta. Prince me calienta. San Janos Fjordó. Un momento, Andrés Ruiz, por favor. Perdón. Ya no está, Andrés Ruiz. Alguien tiene que ser el gordo que hable de música. Disculpame. Esta canción la pueden buscar. Gran versión por Ella Fitzgerald, San Janos Fjordó. Chico, esos cinco minutos de que te diga, hagamos una columnita de música. No, el tema no lo hace la Fitzgerald, San Janos Fjordó. No. Ya te lo busco. Hay un disco que se llama San Janos Fjordó de Ella. Esto es bombarde. Te va a encantar. Pará, estábamos hablando de Hendrix. No, no estábamos hablando de música. Hendrix pija gigante. Se cogió a Mama Cass, la cantante de Mama Santa de Papas. Se cogió a Janis Joplin. Se cogió a todas en ese momento. Exacto. Y era un honor coger con Hendrix. Bueno, obvio que por el honor lo haces. Y sí. Por el honor sí. ¿Sabés cómo te toca el clítoris, un hombre que toca así la guitarra? Pero por favor. Igual es cierto que he estado con hombres que tocan la guitarra y se olvidaron. A todos hay que explicarles. A todos hay que explicarles. Él no quiere coger con nosotros. Él no quiere coger con nosotros. Por favor, un poco de Google. Pero nos maquillamos. Un garcho con altísimo despliegue. Ni, no sé. Bien dramático. Demasiado dramático. Yo no quiero, disculpame. Yo paso. Yo voy a pasar de él porque él tampoco me desea. Fatamagórico. A mí me calientan los hombres con tacos, así que yo sí me lo cojo. El under pressure. ¿Cuál es la? ¿Donde limpian? No. ¿Cuál es la que limpia vestido de mujer? No me sale. Ahí tengo náuseas. Yo almorcé. Es por el sexo con Mattioli y el asado. Me cayó pesado. A mí también. Ya de imaginarte cae pesado el sexo con Mattioli. A ver, quizás son las seis y le hay que darle el programa Genoni. Ya mismo. ¿Nos queda alguna? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? No, no, no. No, Lennon porque te queda trompada. Lennon te la vende tranquilo. Te espera con unos a un medio, sentado en posición de loto y después te pega un bife. O gente que coge, para mí coge lento y enamorado. Ay, no, qué asco. No, para mí coge a bien, Lennon. Pero lento y enamorado, como... Sí, no, no, no. Lento y enamorado no. No, 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 no. Bueno, eh... Bueno, ve... ¿Qué? Esto nos fue discutido, Bob Marley. Un olor a culo. Golpeador también. Golpeador también. Nos quedamos con Leo Mattioli. Tira de asado pija, tira de asado pija. Igual no le pegó a nadie. A Argentina. Leo Mattioli no le pegó a nadie nunca. No sé quién es la lista de no es golpeador. Y además esta canción no sirve para imaginar, hay que poner... Y eso es mojado por dentro, mojado por dentro. Rodrigo también le pegó a un montón de gente. No, no le pegó a nadie. ¡No, por favor! Bueno, ¿qué nos queda? Nadie nos queda. Es nomás que es. Es una lista de golpeadores. Es una lista de golpeadores. Nos hemos cogido a la mitad.